Hola, ¿cómo están amigos? Les saluda Jacqueline Saavedra. El día de hoy les voy a hablar acerca de 7 beneficios que obtienes al emprender con Oriflame. Número 1. Vas a poder manejar tus tiempos, ya que tú eres tu propio jefe y vas a administrar esa agenda. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque muchas personas piensan que el hecho de tener un propio negocio, de ser libre de tiempo, significa que le voy a dedicar el tiempo que me sobra a mi emprendimiento. Y no es así, al contrario, tienes que ser muy disciplinado y manejar una agenda. Número 2. Vas a poder hacer línea de carrera. Tus ganancias no van a tener un límite. Al contrario, puedes seguir escalando dentro del plan de compensación que Oriflame tiene para ti. Número 3. No requieres una fuerte inversión. La inversión es mínima. Es más, a cambio de tu inscripción, te están regalando los fabulosos productos para que puedas probarlos totalmente gratis. Y no cuesta más de 5 dólares. Es más, aquí en Perú está 14 soles 90 nada más la inscripción. O sea, es un regalo y para todos los beneficios que tienes. Número 4. Puedes viajar por el mundo gratis. Ese es uno de los beneficios que a mí me encanta, me fascina, porque a la hora que tú vas escalando y vas subiendo de nivel, te permite, conforme vayas llegando a la meta, poder ganar fabulosos viajes alrededor del mundo y muy lujosos. Número 5. Ser reconocido por tus logros. La compañía te reconoce ya que tiene una cultura sueca y en esta cultura se acostumbra mucho a premiar el esfuerzo que tú realizas. Número 6. Puedes hacerlo desde casa. Con internet solamente necesitas un celular o una computadora y listo. Desde ahí puedes realizar el modelo de negocio que te ofrece Oriflame con el social service. Número 7. Vas a aprender habilidades blandas, como sacar ese líder que hay dentro de ti, a trabajar en equipo y muchísimo más. Esos son algunos de los beneficios que te da formar parte de Oriflame, esta compañía sueca que a mí me cambió la vida hace un tiempo atrás. Y espero que también te ayude a ti a que puedas tener esos ingresos extra y a tener un mejor estilo de vida. Bueno, si te gustó este video puedes suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales y si ya quieres formar parte de Oriflame, contáctame que también te estoy dejando mi número de teléfono. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchos éxitos. Bye, bye.